Soy ambicioso, soberbio y envidioso No tengo escrúpulos a la hora de robar o mandarte matar Me la paso mintiendo, cuando empiezo no puedo parar Y como como un cerdo y no me importa si a otro le falta el pan No reconozco a mis hijos, total lo mío no lo van a heredar, no Porque lo mío es mío, también mío es lo de los demás Y soy vicioso, jugador y mujeriego Soy peor que lo peor y no lo niego Soy vicioso, jugador y mujeriego Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Y soy adicto a todo lo que ustedes puedan imaginar Deseo a la mujer del prójimo y al prójimo lo deseo igual Porque lo mío es mío y también mío es lo de los demás Y soy vicioso, jugador y mujeriego Soy peor que lo peor y no lo niego Soy vicioso, jugador y mujeriego Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Y soy vicioso, jugador y mujeriego Soy peor que lo peor y no lo niego, no Soy vicioso, jugador y mujeriego Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Mi único problema es mi algo que no me deja en paz Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz